Y como todos los miércoles tenemos la presencia de la licenciada Andrea, la caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué briliosa vino! ¡Preciosa vino! ¡Hoy se vino briliosa, briliosa! Para hacer juegos con esos celulares que mostraron la vida tan sofisticada. Es mágico. ¡Qué cosa, no! ¿Cómo gasta la plata la gente? ¡Qué cosa! Sí, sorprendente. Hoy vamos a hablar acerca justamente de esto, que es el aprender a decir que no. ¿Por qué digo? La gente se engancha en esto porque está de moda, porque soy más si tengo este teléfono, porque soy más si tengo el de Icardi, porque soy más, porque soy más, porque soy más. Y en realidad es pura cáscara. Aprender a decir que no es un derecho. Es un derecho. Aprender a decir que no es un derecho y en todas las circunstancias y para todas las personas. Y por eso vamos a aprender a reflexionar un poquitito sobre esta temática. Yo lo traje también como reflexión, como hacemos siempre a partir de los programas. Nosotros, desde los programas de celiaquía y de obesidad, tenemos mucho la temática en relación a la alimentación. El aprender a decir que no en relación a la alimentación. Pero lo que vamos a hablar hoy por ahí puede servir en términos generales también, más allá del tema de la alimentación. Bueno, el aprender a decir que no en la alimentación parece ser una tarea muy complicada. Exacto. Parece ser una tarea muy difícil. Sí. Y sobre todo para el celíaco también, que tienen que empezar a decir que no a diferentes productos porque le hace mal a su propio organismo. Exacto. Y tiene que ver con lo que hablamos siempre, que el primer punto sería tomar conciencia. Y en este caso es tomar conciencia que uno tiene derecho a decir que no por distintas razones. En primer lugar, como vos lo decías, porque tiene que ver con la salud. ¿Sí? En lo que sea un tratamiento para la obesidad o el sobrepeso o una persona con condición celíaca, el aprender a decir que no tiene que ver con la salud. ¿Sí? Contra más no logre decir esa persona, se supone que más alta va a alcanzar el nivel de salud. Y se referís al decir que no a la suciedad, ponele. Exacto. Vienen y te invitan un café con leche y por no quedar mal vos no decís que no, pero podés decir que no. Exacto. Porque planteamos esto, ¿no? Parece que el decir que no es como un tabú. La alimentación tiene mucho que ver con el que es un acto de amor. Cuando uno llega a la casa de alguien, cuando uno llega a un lugar que ustedes mismos lo hacen acá, cuando tienen su desayuno, uno convida a algo. Como te festejan con morfina. Exacto. Con una invitación, ¿no? Esto es como algo muy cultural nuestro. Y también sabemos que muchos de los alimentos que socialmente están implícitos en esto de invitar, en el caso, por ejemplo, de la condición celíaca, diríamos que tienen gluten, y en el caso del sobrepeso o la obesidad, que no son alimentos saludables. Claro, siempre comemos pizzas, hamburguesas, tiramos un asadito con un pancito. En general, en general. Es como nos juntamos y lo primero que pensamos es que vamos a comer. Claro. Y el decir que no tiene que ser un derecho, ¿por qué? Porque a veces uno puede pensar que si alguien me invita a algo y yo digo que no, le estoy, no sé, faltando el respeto, no le tengo el suficiente cariño a esa persona. Y estas cosas que parecen simples son muy complejas de resolver y vemos que aparecen muy frecuentemente en las cabezas de las personas que están atravesando el tratamiento de una condición crónica como estas dos enfermedades que hablamos. Claro, claro. Bueno, hay unas placas. Hay unas placas. Licenciada. Vamos a ver algunas plaquitas entonces como para graficar un poco más la situación de la cual estamos hablando. El aprender a decir que no, que es un derecho. Exacto. En el primer punto era lo que estábamos diciendo. Es el perder el miedo a pensar lo que los demás puedan pensar. Bien. ¿Sí? ¿Te acordás que habíamos hablado la vez pasada, casi te digo la sesión, la vez pasada, que los pensamientos eran lo que coordinaban nuestro estado de ánimo, nuestras conductas, ¿sí? Y en realidad esto que tiene que ver de perder el miedo es lo primero que por ahí pensamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar el otro si yo le digo tal cosa? Porque ahí tiene que venir la explicación de por qué yo no puedo comer gluten o por qué no puedo comer ese alimento tan alto en grasas. Entonces, perder un poquito el registro del miedo a lo que, por supuesto, en un término de seguir siendo seres sociales, pero bueno, perder por ahí ese tema es grande. Te saco un poquito. ¿Por qué decís que el otro tiene que dar la explicación de por qué no quiero? Te saco nada, un toquecito de esto. ¿Por qué decís no hay punto? ¿Por qué vos pensás que hay que darle una explicación de no, no quiero porque bla, 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 bla? Bueno, porque muchas veces esto tiene que ver con lo que va a pasar en ocasiones sucesivas. Por ahí yo le puedo... Ah, ¿para qué no te vuelvan a invitar? Claro, sí, o para tener en cuenta, por ejemplo, si hay una persona que ha sido diagnosticada recientemente, es lógico que el resto de la sociedad no sepa lo que es una alimentación libre de gluten porque no es del todo tan simple, ¿no? Porque uno podría suponer que uno sabe lo que es sin gluten, pero empieza a encontrar después el gluten en un montón de alimentos. Entonces, aprender lo que es el gluten o dónde puede estar implícito el gluten, hace que si yo lo explico, por ahí la persona lo pueda tener en cuenta para futuras situaciones. Claro, es una manera también de que conozcamos un poco la condición toda. Claro, pero también hay en la plaquita decía uno de los puntos que no necesariamente uno tiene que dar todas las explicaciones, porque no tenemos que confundir el hecho que decimos que no con que tenemos que lograr a toda costa que el otro entienda el por qué no. No es que tengo que dar todas las explicaciones. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces con la plaquita que teníamos ahí, por ejemplo. Bueno, el segundo de los puntos habla de que si uno no está entrenado en decir que no, puede ser que cuando diga que no se sienta incómodo, es decir, que vamos a sentir ansiedad y tenemos que entender que la ansiedad es parte del proceso, ¿sí? Es decir, cuando uno aprende a decir que no, tenemos que tener en cuenta que es como cuando uno aprende cualquier cosa, ¿sí? Claro. O sea, el no es como un tabú en los vínculos. Sí, sí, sí. Generalmente, a ver, vos planteá, por eso decimos salimos de la alimentación, lo podemos plantear en cualquier otra situación, en que nos hagan una invitación, en que nos hagan una propuesta de trabajo. Y vos decís, bueno, pero yo había, no sé, pensado el fin de semana para estar con mi familia. Claro. Nos pasa mucho en el canal a nosotros. Claro. Por ahí te llaman para hacer una nota el fin de semana y no podés decir que no, a pesar de que tengas un compromiso. Pero puede ser, claro, en términos de todo, porque es una obligación, sí, bueno, y uno no podría decir que no, pero a veces es una elección. Claro, sí, sí. Sí, bueno, o tenés ganas de quedar en casa y no tenés ganas de salir. Y eso tiene que ver con entrenar el hecho de decir que no. Por eso decimos que en general, si uno no lo tiene entrenado, puede generar ansiedad, porque puede generar incomodidad. Todo lo nuevo te puede generar algo de incomodidad. Entonces lo entendemos como un entrenamiento. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teníamos algo más, algo más. A ver. Que cuando tenemos esa duda, porque siempre decíamos que esto, en primer lugar, está en nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, el tomar la decisión de decir que no tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es poner en la balanza, como dice ahí, recordar las consecuencias negativas. O sea, si yo acepto, sé que eso después tiene una consecuencia. Por ejemplo, en el caso de no poder decir que no, si yo como algo que tiene gluten, voy a tener una consecuencia. O sea, sea por un síntoma o en mi salud. O en el caso del sobrepeso, porque eso va a impactar en la masa corporal y en las mediciones que yo tengo para mi próxima consulta. Se lo llevo a un ámbito cotidiano y me lo recuerda el director por la cucaracha. Esto de la reunión de amigos, ¿no? Donde se juntan a una reunión de amigos y uno conoce el límite o debería conocer el límite, ¿sí? Entonces, la última cerveza y nos vamos. O tomamos un poco más de alcohol, o preparamos el Fernet, o esto. O sea, y uno nunca dice que no. Y está afectando a su salud. Por el hecho de no decir que no y por el hecho de no pasar a ser como el débil del grupo. Por llamarlo de alguna manera. El aburrido, el amargo, qué sé yo. Entonces, por ahí uno no sabe decir que no o no quiere por esto de, como decías al principio, decir no. A ver qué piensa el resto. Claro, y el no puede ser una cuestión de el no porque al otro día vos tenés que levantarte temprano. No solamente por la cuestión de la cerveza en el contenido de lo que te puede hacer mal para la salud, sino también esto, una cuestión cotidiana de decir, bueno, no, para mí ya es tarde esta hora y tengo que estar en mi casa porque... Para mí no tanto, para mi esposa tal vez sea tarde. Y cuando vuelvo se viene. Bueno, pero puede ser también. Entonces, y ahí está la consecuencia, es lo que decía ese punto, evaluar la consecuencia. Ahí está, por eso me acordé. Porque esa cuestión de una hora hace una diferencia en una discusión en tu casa, ahí es evaluar, ¿sí? Evaluar cuál sería lo más conveniente para vos. Por supuesto que es en cada situación, no hay reglas generales. Hay una cuestión de conducta también ahí muchas veces. Exacto, pero por eso decimos, y en primer lugar, que el no es un derecho. Por supuesto que cuando vos digas que no, puede haber cinco de tus amigos que se rían y que hagan comentarios, pero si vos la tenés clara, es un derecho. Es tu derecho. Bueno, y el último de los puntos que sintetizaba un poco esto es el hecho de no tener que dar demasiadas explicaciones. No, porque tengo que dormir, no, porque tengo que volver a casa, ¿sí? O no, porque no puedo comer de eso sin tener que hacer todo una clase magistral de por qué yo no puedo comer eso. Entonces, sobre todo se trata de considerar que el no es eso, ¿no? Tendría que ser una capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? No pensarlos como en el aspecto negativo, que es una cuestión violenta, agresiva, aburrida, no, sino que es eso, es lo contrario, es un punto de salud, es un punto que nos abre salud. Bueno, Eli tiene una pregunta también para hacer. Sí, no, en realidad no es una pregunta, sino que por ahí hablarle al televidente y decirle que preste mucha atención a lo que está diciendo Andrea, porque lo que pasa es lo siguiente, esto del decir que no se da mucho en el secundario, ¿sí? Me ha pasado de que empiezan a ofrecer cosas, porque hay un chico que tiene un poquito más de experiencia, ofrece esto, ofrece lo otro, y es muy importante que el padre enseñe al hijo a decir que no. Yo, bueno, yo gracias a Dios tuve una mamá que nos enseñó bien y uno puede decir no, no, pero muchas veces los chicos se meten en cosas por no decir que no y por no quedar mal. O sea, te acabas de meter en un tema realmente profundo. Excelente. Y tiene que ver el tema de las adicciones también, mirá, aprender a decir que no en eso también. En todos los puntos, exactamente, excelente lo que ella dice, porque en realidad aprender a decir que no tiene que ver también con nuestra evolución. Uno puede, yo siempre aclaro que no es que soy especialista en niños, pero uno puede desde la primera infancia enseñar esta habilidad, digamos, que tiene que ver con el decir que no, porque muchas veces de ese no se desprende esto de la culpa, lo que ella explicaba de no pertenecer a un grupo, hay muchas variables que se esconden detrás del por qué yo no digo que no, porque la pregunta sería por qué yo no digo que no, y está bien lo que vos aclarabas de que eso tiene que ver a veces con la pertenencia, no hay miedo a no pertenecer a ese grupo si yo no accedo a hacer tal cosa. O sea, que puede ser en algo un poquito en tono más grave, decirlo, bueno, en el consumo de alguna sustancia y que también puede ser en el consumo de la sustancia gluten. O sea, por eso nosotros decíamos que es una cuestión que abarca un montón de situaciones que van en el espectro total, pero es excelente lo que vos preguntabas o lo que vos aclarabas porque es así, es el desarrollo y que uno lo tendría que implementar desde la adolescencia, no solamente nosotros como adultos, sino a lo largo de toda la vida. Y no es fácil, obviamente, y hay que laburarlo y hay que ir a un especialista y hay que acercarse al INSEP que tiene un programa exclusivo para personas con obesidad o con la condición de celiaquía, donde trabaja Andrea Lacaballel, nuestra licenciada en psicología, que siempre nos acompaña y nos da estos tips donde nosotros por ahí los sacamos un poco de la exclusividad de esos temas y los llevamos por otros lados porque comúnmente se relacionan. Pero pueden ir, ¿cuál es la dirección? Juan B. Justo, 4.90, los esperamos de lunes a viernes de 6.30 a 13 horas. Muy bien. Sí, Chechu. También preguntar a la licenciada, ¿no? En psicología, estoy un poquito despeinada y me arreglo un poquito. Lo importante y lo mágico de tener un cerebro que coordine con, a ver, con lo que sentimos, ¿no? Porque muchas veces sabemos de que está mal lo que vamos a hacer y sin embargo lo hacemos. ¿Cómo es eso? Totalmente. ¿Por qué? Porque yo sé que está mal, en este caso, usar drogas, por ejemplo. Claro. Yo sé que está mal, pero sin embargo lo hago. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, la placa tenía uno de los puntos que era evaluar las consecuencias y en ese punto podríamos traer esto que vos decís. Cualquier acción humana tiene una consecuencia. Cualquier acción humana. Y nosotros lo que decíamos la vez pasada, el miércoles pasado, era que primero teníamos un pensamiento que nos hacía sentir algo y ahí venía la conducta, que es la acción. Claro. Entonces lo que nosotros tenemos que siempre evaluar es eso, ¿no? O poder evaluar o tratar de evaluar es qué es lo que estamos pensando que nos lleva a esa acción. Y después evaluar las posibilidades que tiene esa acción para tratar de lograr eso que vos decís que sería como mayor equilibrio, que esté la cosa más afinada entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Como que tenga más sintonía, no esté tan disociado. Que esté más acorde. Sí. Pero no es fácil. No, no es fácil. No es fácil para nada. Por eso es que hubieran los profesionales, chicos. Y muchas veces pasa de que decimos que no y hacemos lo contrario. Porque el otro día me decían, por ejemplo, una mamá, no le tienes que decir no a tu hijo porque hace lo contrario. Hace ese no. Vos le decís, no toques, agarra. No das esto, agarra. O sea, el no es fuerte. No, bueno, pero eso tiene que ver con la educación del vamos, digamos. Si vos nunca le pusiste el límite, va a llegar un momento donde vos le decís no y él no entiende. Porque nunca hubo. Claro. Y ahí está. Bueno, eso nunca. Me parece que es otro para otro. Nunca existió el no, digamos, en ese momento. El no es una palabra fuerte. Obviamente. Así como debemos perder el miedo a decir no, es una palabra muy fuerte. Sí, obviamente que sí. Es muy fuerte, sí. Obviamente que sí. Bueno, me encanta que estés acá. De verdad me encanta. Todos nos analizamos un poquito. Todos pensamos un poquito. Todos hacemos un poco de introspección. Ivana se salía de la vaina, comentaba ahí fuera de aire todo el tiempo porque realmente nos apasiona, digamos, estos temas que traes a nuestra mesa de laburo. Así que la verdad estamos muy agradecidos con vos y obviamente con el INSEP que nos da la chance de que vengas. De que estemos. Exactamente. Bueno, les agradezco a todos como siempre la buena onda y nos vemos la semana que viene. Bueno, ¿cuándo vas a venir a hacer telas? Ibas a salir un poco de la psicología. Pronto vuelve INSEP TV, ¿eh? Bueno, los esperamos en el guido. ¿Cuándo vas a venir a hacer telas acá en vivo? ¿Vino una vez y yo no estaba? No, no, no. Yo no lo hice, no, no. Ah, vos no estuviste. Mis profes, mis profes. Mis profes, bueno. ¿Cuándo vas a venir? Que no sea en mis temporadas de vacaciones porque... Claro. Bueno, vemos, vemos. Dale, coordinémoslo. Perfecto. Porque además, además, la licenciada es acróbata también. Claro. Eso es un término móvil grande. Amo acrobacia. No, sos acróbata, sos acróbata. Así que bueno, como nosotros somos malabaristas para llegar a fin de mes, puedo hacer acrobacia. Señores, vamos a una pausa cortita, chiquitita y ya regresamos con mucho más de esto que es un buen día por la pantalla de Chaco Televisión. Aplausos para Andrea de Caballero. Aplausos para Andrea de Caballero. Aplausos para Andrea de Caballero.